hola mis panas milianos mis brothers bienvenidos a este vídeo nuevo de este canal mis panas lo que hoy día les vengo a traer es vídeos graciosos de tiktok la red social que pegó el año pasado y la está pegando todavía pero ya no mucho como el año pasado obviamente pero igual sigue pegando voy a reaccionar a tiktok los vídeos más graciosos si me río voy a perder y voy a hacer una cosa o sea voy a hacer voy a hacer un reto no sé cuál es todavía no sé si comer si comer cocoa no sé entonces la verdad pero lo voy a hacer si pierdo la si pierdo en este vídeo denle un like mis panas gracias a ustedes yo sigo subiendo vídeos porque veo que la gente si se suscribe y me está apoyando si ustedes se suscriben y le dan corazón apoyan me siguen apoyando mis panas y yo seguiré subiendo más vídeos mis panas vamos a comenzar en 321 bueno amigos ya comenzamos este es el canal ghost y se llama el canal vamos a ver si nos reímos que está muy divertido o no vamos a ver mis panas no me tengo que reír no no está mal no está mal ya lo habíamos ya ese truco es más conocido que cualquier otra cosa que es un cerdo es un perro no un perro un perro ha sido wow es un perro labrador increíble ese perro no lo entendí para nada bueno bueno está bueno está bueno no está tan mal no está tan mal está bueno está bueno está bueno pero ahorita no tengo molde más o menos divertido divertido era el amigo que lo estaba llevando wow como hace eso increíble yo no lo puedo hacer como lo hace yaño increíble yo no puedo yo no llego wow increíble estaba genial estaba genial la verdad no yo no puedo hacer eso y esto que es un filtro del payaso it es un filtro del payaso it bueno estaba súper cool la verdad está bien yo lo quisiera para mi teléfono para mi tiktok para mi instagram yo lo quisiera para eso vaya vaya su padre y su hija como como la pone a actuar es increíble como se mueve la niña pedro moreno pedro moreno a 800 metros a la verga está todo inundado vuelta a la derecha por avenida juárez la madre está más inundado vuelta a mi casa mejor la verdad ha pasado pasado ya en las calles las calles todas a veces están ojalá que estos días no tengan copia rail la verdad porque no me gustaría o bueno si tiene chuta net bueno si tienen copia rail los vídeos voy a tratar de hacerle una edición para que ustedes lo puedan ver también ya que pasó ya llegaste bueno este de aquí lo vamos a dar hasta ahí porque no están tan divertidos la verdad ya conseguí trabajo en una vidrería no mames neta y que hacen no mames pasteles wey bueno aquí está aquí está vamos a ver qué tal esto está bueno empezamos bien empezamos bien ¿qué van a hacer? ¿qué pasó? ¿no vi? ¿no me di cuenta? ya está le cayó una cara no se imaginan que lo suelta se imaginan que lo suelta se imaginan que lo suelta uuuuy no la lámpara no no puede ser no puede ser bueno y este no tira no es esta ah está limpiando está limpiando dile a Dios no puede ser wow a mi me daría miedo eso la verdad wow que gato yo lo quiero por favor yo quiero que ese gato está aquí en mi casa que bonito gatito que bonito la verdad eo angus que dañó la pared ¿cómo es eso eso? ah increíble está buena está muy buena muy buena ah pobre gatito no puede ser lámpara es como un cachillo que sabe que es que no es esta es un waterfield ¿cómo se llama eso? yo pensaba que era con lo que tienen las agujetas no así es lo que se pega eh y se paga muy panorita ay igualito 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 la pantara de reza y y se va la cuelchota la que se me ha ¿Qué? 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 Ah, eso es lo lindo, eso es lo lindo ¿No? Hay muchos videos que ya los he visto, pero hay pocos que no Hay muchos que no también Super lindo Los típicos TikToks bailando Hello, how are you? I am under the water No, esta no me da risa la verdad Un mosquito Bailando ¡Lambara! ¡Oh, shit! ¡Ay, qué peor! Yo te lo he disparado aquí Estamos en culo la verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me pido lámpara No dale la patineta Oh, my God Regálamelo Oh, se imaginan que le peguen en medio de la izquierda No me arreguen, no me arreguen ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? No me di cuenta Fue un brócoli, ni a mí me gusta Guacala Guacala Oh, qué lindo gato Oh, qué lindo gato Yo quiero un gatito Sí, por favor No vale nadie un gatito No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta ¿En cerveza? Buah, lo ñaño Espera, por favor, ayuda ¡Ada, ayuda! ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? Ah, lo coge Lo coge y se lo tira Y ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto ¡Toma! Por chistoso ¿Un tiburón? Dice, oye, los monos Los gorilas Nada, yo no sabía qué sabían Nada, los moriros ¿Pero qué es eso? Que linterna verde ¿Radiación? ¿Qué es eso? Ah, déjate joda Ya, ya, ya Me traviaron No puede ser No puede ser Mira, otra cosa La típica cosa No piensas que va a pasar algo Algo suave Esa es prácticamente mi mamá Igualito En el segundo Ajá Wow, así de mí me gustaría que me piten No como la panza Que a veces pitan Y es por cualquier cosita Y Happy Feady ¿Cómo se llama? Happy Feady Oh no, perdió a ti, que pobrecito Doslayer Ah, ese sí lo había visto, pero no lo sacaron porque es el MSWD Uh, yo pensé que iba a terminar peor Más evitado que el italiano ¿Qué? ¿El COVID? No, tiene COVID Hasta los perros saben que existe el COVID Cholap, cholap, está increíble, está increíble, pasa de una ala al otro ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? No, le va a saltar, le va a saltar Parece un alienígena Parece un alienígena Wow, ese es larguísimo, yo lo vi, es increíble Es increíble Ese soy yo cuando recién entré a TikTok No sabía qué hacer, que soy yo Mis panas, mi ñaño, mis brothers, bueno fue increíble la verdad Estuvieron videos muy buenos, la verdad que valieron la pena reaccionarlos mis panas Los primeros videos, voy a tratar de hacer un edit ahí todo bacán Para poderlo subir porque tienen copyright Y bueno mis panas, espero que le pongan like a este video, se suscriban y comenten Ya saben que subo el video todos los lunes, miércoles y viernes Ya saben que voy a seguir subiendo videos Espero que se suscriban muchas personas más Y me sigan apoyando brother Espero que me sigan apoyando Un saludo cracks Mis panas, mis ñaños, chao